La Facultad de Enfermería de Ceuta ha celebrado varios actos en homenaje a su patrón, San Juan de Dios, con la entrega de premios extraordinarios y placas a alumnos y docentes. El acto ha tenido lugar este viernes y ha servido para reconocer a los mejores trabajos de fin de grado, los ganadores del torneo deportivo, así como la labor de distintos profesores del grado. Asimismo, se ha hecho un reconocimiento al Archivo Intermedio Militar de la Ciudad y a dos policías locales por su trabajo en relación a la lucha contra la violencia de género. Faro TV ofrece la grabación íntegra de la entrega de estos galardones. El Luis Gómez Ortiza hará entrega de las medallas por el torneo deportivo del patrón de enfermería, celebrado el 14 de marzo en el pabellón deportivo universitario. Ocupando el tercer cuecho de los juegos celebrados, reciben medalla de bronce del equipo Retirados Club. 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 Ocupando el segundo puesto de los Juegos Celebrados, recibe Medalla de Plata el equipo Los Valos. Y ocupando el primer puesto de los Juegos Celebrados, reciben ocho medallas de oro el equipo Primero B de Enfermería. Gracias. 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 A continuación, entrega la Legada de la Facultad en agradecimiento por ser el fútbol clínico que lleva más años enseñando a nuestros estudiantes. Siempre con buentrato y mejor disposición. Por favor, suba al estrado enfermero con Mario Barrento Reyes. ¡Gracias! Enhorabuena y nuevamente entrega la decana de la Facultad. En agradecimiento por enseñar a nuestros estudiantes lo que fue una parte importante de la sanidad durante el protectorado, por favor, suban al estrago todo el equipo militar del Archivo Intermedio Militar y el Centro de Historia y Cultura Militar de la Facultad. Enhorabuena. Gracias. 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 Enhorabuena. 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 Gracias. Gracias. Agradecemos a la profesora de la UCR, doña María Isabel Tobá Gález por el empeño y el escudo de la Facultad de la Universidad. Con ello, en ausencia de la profesora Tobá, por favor, suba al estado para recoger la placa a su autoridad, don Luis Manuel Tobá Gález. Gracias. Continúa mi extradicano de estudiante, don José Ramos Rodríguez, para entregar el premio extraordinario en el grado impartido en la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta. Haga realización del mejor TFC del curso 2022-2023, Abroña María Quintana, Laval. A continuación, entrega al vicerector de los campos de Ceuta y Medina, para la licenciación y la licenciación de la licenciación de los meses. Gracias. El premio extraordinario del grado de enfermería en el curso 2022-2023, Abroña Laura Guerrero-Claude. Gracias. 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 Bueno, tenemos al vicerector para otorgar el premio extraordinario del grado de enfermería en el curso 2022-2023 a doña Elena Lucena González. Gracias. 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 Gracias.